Esta es la primera vez que salgo a bailar en Nueva York. Yo quiero ser feliz aquí y quiero tener un hogar, una vida propia. ¿Ya están listas? Es un tema familiar. Al primer gringo que vea que te sonríe. Nunca te había visto por aquí. Tú no eres puertorriqueño. Eso importa. ¿Tú quieres empezar una guerra aquí? Cada día me levanto y todo lo que conozco está a la venta o en demolición o ha caído en manos de gente que no me gusta. No quiero que vuelvas a verlo mientras tú estés en mi casa. Soy una mujer adulta, Bernardo. Puedo pensar por mí misma. Tony, te necesitamos para ganar esta guerra. ¿Qué eres tú, amigo o enemigo? Él tiene que irse de aquí. Y tú tienes que irte con él. La vida importa, incluso más que el amor. In épocencia, el amor. Él tiene que irse de aquí. Y tú tienes que irte con él. No es. Él tiene que irte con él. Él tiene que irte con él. Gracias por ver el video.